Atención, hace pocos minutos la policía emprendió el operativo de desalojo en una pista de patinaje en el norte de Guayaquil que había sido tomada por un grupo de migrantes venezolanos. A esta hora César Velasegui nos reporta sobre los enfrentamientos que marcaron esa intervención. César, buenas tardes, te escuchamos. Pedro, ¿qué tal compañeros? Definitivamente la policía tras los incidentes registrados del fin de semana realizó al mediodía de este martes un operativo en este punto. El objetivo, desalojar aproximadamente 150 personas, específicamente venezolanos, que durante un año permanecieron en los bajos del distribuidor de tráfico que une la avenida de las Américas con la Benjamín Rosales. Como se puede apreciar en las imágenes, la policía junto con personal metropolitano pedía a los venezolanos que se retiren del lugar. Y las instalaciones prácticamente ellos aseguran que se daba cierto tipo de irregularidades. Primero, escándalos en la vía pública. El segundo era impedir que otras personas puedan disfrutar de estas instalaciones. Y por lo que este operativo también estuvo la Intendencia de Policía. El Intendente Josué Dumani nos va a comentar por qué se está retirando a estas personas de este punto. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, como tú pudiste observar, este operativo lo realizamos por las múltiples denuncias que nos hacía la ciudadanía en el cual se estaban cometiendo infracciones en este lugar y la ciudadanía, el público presente, no podía utilizar el parque para realizar tus actividades deportivas porque había robo, delincuencia y por eso hemos intervenido en este sector. Ok, muchísimas gracias. Al momento, personal de Puerto Limpio se encuentra en el sitio retirando gran cantidad de basura que encontraron en algunas de las instalaciones de este viaducto. Mientras tanto, acá en los exteriores del viaducto se encuentran todavía algunas personas venezolanas quienes se rehúsan a salir de estos alrededores. Algunos se han apostado en la vereda, otros han cruzado y han tratado de quedarse en el ingreso del centro de revisión técnica vehicular. Mientras tanto, personal de la gobernación, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Social, también se encuentra dando asesoría y ayuda a los venezolanos con el fin de que puedan acogerse a algún tipo de los planes e incluso algunos aseguran que forma parte del censo que ya se está registrando. Sin embargo, el municipio dice que evaluará cuál es el daño registrado en estas instalaciones y que mantendrá personal permanente con el fin de evitar que nuevamente sea ocupado. Esta es la información, compañeros. Sigan ustedes. Buenas tardes.